Fíjelo si nos toca música Oye ¿Se acabó el regreso? ¿Se puede venir con buzo? Oye, ¿por qué le ponen cortina a la sala? Oye, cabrón, ¿es directivo? ¿Cuánto ya va a salir? Pero si no estoy en Facebook, mister ¿Habrá un día la reflexión? Siempre hay música en el patio Oye, ¿dónde están las escaleras? ¿De nuevo es fruto de volación? Oye, caché, creo que hoy estás jugando a la pelota ¿Estás hablando? No ¿Sabes que aún no me compran libros? Que todavía no me pasan las llaves No, me lo pongo así le hace el tiro Me dice que mi mamá... ¿Dónde está? Ah, no te bebo No, ya es broma Ya, pues profe, ¿cuánto falta? Pero profe, yo tengo corto el pelo Además, ¿él lo tiene más largo que yo? No, no profe, yo me lo acabo de cortar, en serio ¿De nuevo le puse un cebolla de lechuga? ¡Tío! Oye, bajaron los chiquitos Fíjense en todo el grito ¿Ah? Mira qué le haces Oye, ¿qué hay de almuerzo? ¿Tío? Es que a mí no me puedo sacar las panties porque estoy muy perua Oye, voy al baño Entonces voy a la enfermería Y que mis, en verdad, es intonal ¿Mis? ¿Puedes ser en pareja? ¿Y puede ser colibro? Ya, vamos a pagar la chiquita Oye, pero ya Pero no, estaba en el panel, po ¿Está comiendo? No ¿Y el uniforme? Es que se rompió los zapatos, profe Permiso, mis, me firma un pase Si hablé con mi mamá ¡Tío! Mis, está bien de la hora ¡No, mero pelo! ¿Y ahora cuánto falta? ¿Está prestando atención? No Sí Sí Henry, mi figura, por favor, por favor, te lo puedo, mañana Oye, ¿quién no roba talle? ¿Y su pase, señorita Terreros? Es que la mina está... ¿Está copiando? No Oye, pero a mí me dijeron que acá regalando Oye, hoy, hoy, no hay mañana No, si te atentan mis mestrales Mis, me retiro después de la mestral, eso sí Pero profe, si eres en mi trabajo ¿No has visto el mes? Profe, si me saco el tiro, en serio, en serio Sí, en serio La pelota ¿Estás escuchando música? ¿Qué? No, no Digo, ¿qué está? ¿No abres la sala? No, no